Hola Aries, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, trabajador dependiente profesional de Aries esta semana. Te sientes detenido en el trabajo, que no puedes avanzar. Pero no es cierto, es una mera apreciación que no se ajusta a la realidad. No te das cuenta, pero te estás dejando llevar por sentimientos negativos relacionados con algo del pasado. Pero eso ya es historia, nadie lo recuerda, solamente tú está ahí en tu mente, acusándote permanentemente de algo que nunca fue verdad. Por ello, olvídate de todo, vive el hoy, el aquí y ahora, y en base a todo lo que has logrado, proyectate con éxito en el futuro. Búscanos en Google, horóscopo solteros, Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Aries esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. No estás haciendo bien las cosas en cuanto al amor, pero igual, la diosa fortuna te sonreirá. Claro que todo sería más fácil si tomaras las decisiones correctas. El triunfo sería redondo, si eres hombre. Tu error puede ser dejarte llevar por tu característico apasionamiento en todo lo que haces. Hay que controlarse aquí, hay que ser un poco más frío, más calculador. Por más que esto te suene a acción deshonesta, que no sería tal, sino simplemente una forma de ajustar las cosas a tu entera satisfacción. El resultado es lo que cuenta y será muy bueno, lo sabes bien, porque ya hubo un avance y hay que continuar por esa senda. Si eres mujer, te culpas por demasiadas cosas, te flagelas, te maltratas tú misma. No hay razón para ello. ¿Qué? ¿Se cometió un error? Bueno. ¿Quién puede tirar la primera piedra afirmando que no estuvo en una situación parecida? Son muy pocos los perfectos. Quizás no existen. Por lo tanto, olvídate de todo eso. Se generarán una serie de situaciones sumamente favorables en las que una persona que te quiere de verdad será de gran apoyo. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Aries Hoy Arcanos. Te lo busco. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Aries Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Parejas de Aries esta semana, novios, enamorados, esposos. Toda sospecha de traición o infidelidad tiene que ser aclarada de inmediato. Es natural. Esto le hace daño a cualquier relación. Y entre ustedes no debe haber duda ninguna. Si eres hombre, tu pareja no solamente merece tu amor, sino tu buena conducta. Tu intachable proceder. Si has cometido algunos deslices, si sabes que no ha sobrado bien, bueno, reconocerlo, pero por sobre todas las cosas, no volverlo a hacer. Puede que no hayas llegado muy lejos. Mejor aún. Pero ten presente que, a los ojos de tu pareja, cualquier desliz puede ser el último. Si eres mujer, hay pasiones que no deben ser incentivadas. Menos aún, si provienen de alguien que no es tu pareja, son juegos peligrosos que se pueden escapar de control. Y aunque no llegues a más nada, sabes bien que estás jugando con fuego. Controla esos ímpetus entonces, para que tu relación no sufra menoscabo alguno. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti haríes. Te sientes atado, detenido, sin capacidad para tomar decisiones en cuanto a dinero. Es que esto parece haber sido gestado por terceras personas. Con accionar de todo tipo, directo e indirecto. De los primeros, tienes que cuidarte más, obviamente. De los segundos, bueno, no hay mucho que puedas hacer. Más que desarrollar tus actividades productivas de manera precisa, eficiente, metódica. Que alguna de estas características te suele faltar. Bueno, hay que reparar esa situación. Para demostrarle al mercado que lo tuyo siempre es lo mejor. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior, verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Aries Hoy Arcanos. Te lo busco. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Aries Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Si te gustó este video, pulsa me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. No te has suscrito al canal.